Aún así, él estaba asustado porque estaba nervioso porque decía, va a arrancar con los 8 sistemas, de repente se bloquean y es un desastre. Lanzaron la página web, pusieron el software gratuito al inicio y esperaron. Él estaba con miedo porque decía, ahorita alguien lo abre y su máquina se cuelga. Afortunadamente ninguna máquina se colgó porque nadie, o muy poca gente descargó el programa. Entonces él dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, no puede ser. ¿Hizo un estudio de mercado? No, no hizo un estudio de mercado. Entonces dijo, ahora sí voy a hacerme un estudio de mercado, porque ya había invertido como, no sé, dos millones de dólares. Entonces vino a la clase de Edwin Escalante, ¿no es cierto? Entonces dijo, Edwin, ¿qué hago? Bueno, pues haz tu encuesta. Entonces, no, no, pero ya esto ya pasa adelante. Entonces hagamos Focus Group. No es mentira, por si acaso. ¿Qué es Focus Group? Una vez que tienes un producto, y eso deberías hacer tú, Luis, ¿no es cierto? Deberías hacer que la gente pruebe el producto, ¿correcto? Y lamentablemente tiene que hacer eso cuando el negocio está en marcha. ¿Bien? Entonces, él metió en un salón, hay varias formas de hacer Focus Group, lo grabaron, y pagaban a voluntarios, a adolescentes entre 14 y 18 años, que justamente era el público objetivo. Lo ponía en la computadora y le decía, aquí está la página, usa el programa. Entonces, para empezar, el adolescente no entendía cómo era el programa. Le decía, pero esto cómo funciona. Le explicaba. Entonces, primer problema, se dieron cuenta de que el concepto era muy complejo para entenderlo. Pero una vez que jugaba con el programa, le gustaba. Ah, ok. Entonces, sí me gusta. Bueno, el truco de este negocio es un negocio de redes. O sea, compártelo con tus amigos. Messenger, Facebook es un negocio que funciona si es que tienes más amigos que también usan lo mismo. Si no, no funciona. Por eso es que finalmente queda Facebook, MySpace y los demás. Adiós, ¿no es cierto? Entonces, le gustaba el programa, pero no lo quería compartir. ¿Por qué no lo querés compartir? Porque le veo muy complejo que lo entiendan a mis amigos. Y, ok, trajeron más personas, más adolescentes, y le dijimos, le dijeron, entre el programa. Ok, compártelo. No, no quiero. ¿Por qué no quieres? No, este, siendo que es muy complejo, mis amigos se van a burlar de mí. Ya, te pago. No, algunos inclusive no querían recibir la página. Pero, ¿por qué no quieres? Te estamos pagando. Es que yo no quiero pasar vergüenza con mis amigos. Entonces, se dieron cuenta que en el tema de los adolescentes, cualquier cosa mala que tú comentes podría ser un fiasco en tu nivel de popularidad. Entonces, no envíes cosas que no funcionan o que no te gustan. Al final de cuentas, él dijo, el negocio funciona, el negocio funciona, pero no a través de los messengers. Vamos a hacer una comunidad, una suerte de mundo virtual donde la gente se suscribe. Y al final funcionó, pero bajo otro concepto, ¿correcto? Pero ese no es el tema. El tema es el siguiente. Él dijo, ok, pasaron dos años, invertí millones de dólares, aprendí la lección y con eso ya puse un nuevo negocio. Ok. Pero otra vez, pasaron dos años, invertí millones de dólares. Yo entiendo que como emprendedor, tengo que a veces poner un producto o un servicio para ver si a la gente le gusta. Y para luego hacerle modificaciones. La pregunta que se hizo es, si yo estaba buscando ver si el producto funcionaba o no funcionaba, ¿por qué hice una plataforma para ocho sistemas de mensajería? ¿Por qué no lo hice solamente para Microsoft o para Yahoo? Es más, ¿por qué no inclusive solamente hice una página web en blanco diciéndote, matrículate al programa? Para ver si la gente le hacía clic. Él se dio cuenta de que nosotros los emprendedores o los empresarios tenemos la manía de hacer toda la empresa, invertir en la perfección en el negocio y recién ver si a la gente le gusta. Entonces, él dijo, no. Lo que tú tienes que hacer es, lanza productos, lanza servicios al mínimo costo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo en realidad es un estudio de mercado. Estás invirtiendo para ver si a la gente le gusta. Con lo mínimo. Si ves que el camino está correcto, sigue adelante. Si no, cambia. Y al final de cuentas, es lo que hacen la mayoría de emprendedores en realidad. No hacen encuestas, no hacen focus group. Entran al negocio, prueban, fracasan, aprenden y hacen uno nuevo. Pero la idea es de que esa inversión que ustedes hagan no los tumben. Tienen que ser cosas moderadas. Entonces, por ejemplo, vas a hacer tu juguería. Me parece genial. No pongas un local. Hazlo en línea. ¿No es cierto? Pero prueba, ¿no? De repente solamente con un par de edificios, cuatro jugos. Empecemos. Y haz una página web y empieza a lanzar el producto. Pero no con el objetivo de ganar todavía. Sino con el objetivo de aprender. Y poco a poco, de un año, año y medio, ya te vas a dar cuenta que cosas quieren tus clientes. Corto plazo no funciona. Te iría a mentir. Eso, salvo sea que tenemos suerte, no funciona. Sí. Una consulta. Mira, ¿tú quieres que, digamos, estando en este periodo de prueba, un ensayo, un raro? Yo también tengo una idea, por ejemplo, para ese colegio. Sin embargo, me asusta un poco la idea de la inversión inicial, que es un poquito considerable. No, 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 no. ¿Y ahora continuamos con nuestro trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, muchos, me pasó a mí. Yo inicié el negocio cuando tenía 22 años y a los 24 años tuve que regresar a trabajar, ¿no? Con mis padres y toda la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que nadie le hace caso a un niño de 22 años en consultoría. Pero fue otro tema, ¿no? El tema es que sí. O sea, tienes un apoyo financiero, vas probando el negocio hasta que te des cuenta de que la cosa funciona. Eso sí, no es excuso de que no antes igual le hagas un estudio de mercado, una encuesta. Minimiza de todas maneras ese riesgo, ¿no? Con la razón de la que estaba hablando, compañero, ¿sería mejor o rentable o que usted tendría un mayor recomienda si hiciera la planificación de su proyecto, ¿no? De su negocio, estando trabajando en el plazo de comunicación, ¿no? Yo tengo hecho mi trabajo en un negocio. Ya. Ir haciendo mi planificación de mi proyecto y en el momento que quiero recortarlo, los imputo ya con una seguridad de que va a funcionar. Con un mayor grado de probabilidad, ¿no es cierto? Una cosa que hay que aprender es que los emprendedores trabajamos en base a esa incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar. Tenemos intuición, la experiencia nos ayuda a minimizar, pero de todas maneras siempre hay un grado de riesgo. De todas maneras. Otra cosa que te digo, y lo vamos a ver justamente en la segunda parte de la clase, costos fijos y costos variables. De repente ahorita, en vez de producir, vende. Nada más. Compre y vende. Tu margen no va a ser tan alto, pero vas a conocer lo que tus clientes quieren. Y luego, tampoco produzcas. Manda a ser. Y luego recién, haz la planta. ¿Por qué vas a hacer la planta ahorita si todavía no conocemos y a la gente le gusta el producto? O de repente, ¿no? Haciendo costos, te das cuenta de que todo el mundo produce. Y maquilar es barato. Lo difícil es conseguir el cliente. Entonces, de repente un negocio debería ser estar en el tema del trading. Comprar y vender. Por ejemplo, te lo pongo como caso personal. Yo trabajo en exportación e importación, pero yo no exporto nada. Entonces, te dicen, ¿pero tú por qué haces en exportación? Es que lo que yo hago es a gente. Yo les busco clientes a la gente. Y pido una comisión por eso. Entonces, solamente hago una pequeña parte del proceso. No produzco, no hago el transporte, no me meto a los trámites aduaneros. Le consigo el cliente. Y hago el contrato y sigo la negociación. Es una pequeña parte. Entonces, enfoco mi negocio en la cosa que sé hacer mejor. Se le conoce como negociate a tu core business, a tu negocio principal. Entonces, no tienes por qué hacer todo. Empieza con lo que sabes mejor. Es una idea. Yo estoy llevando la carrera de industria industrial, pero tengo una carrera técnica en la institución industrial. Entonces, he aprendido ciertas formas de acercar un costo de producto productivo para hacer un producto. Y era por ello de que, como ya tengo mayor conocimiento de este campo productivo, era que quería meterme al rumbo de confeccionar. Así es. Hacer un proceso de producción de la empresa. Ahora, otro punto era de que también analicé las necesidades del cliente y me di cuenta de que hay muchas empresas aquí en Perú que producen, venden, pero no es por. Así es. Porque lo que pasa es que son pescadores o vendedores de pescado, como dicen por ahí. Y, de hecho, voy a contestar tu pregunta. Tú que eres ingeniera, te va a gustar esta clase, inclusive me vas a debatir seguramente. Vamos a continuar en la segunda parte con la parte de análisis de costos. Solamente, como adelanto, producir es más rentable en el sentido de que bajas tus costos porque tú eres ingeniero, pero eres más riesgoso porque todavía no conoces a tus clientes. De repente al inicio conviene delegar, se llama costos variables, no ganas mucho pero vas aprendiendo y más adelante te dedicas a la producción.